Sin casos de hepatitis infantil es como se encuentra afortunadamente el municipio de Atlixco, así lo dio a conocer Raquel Castillo Juárez, directora de salud comunitaria. Asimismo mencionó que las edades donde más se ha presentado es a partir de los 11 meses y hasta los 5 años de edad. Como tienen información, la situación es la presencia de manera normal de un número de casos de hepatitis en población pediátrica que comenzó en Europa. De acuerdo a los últimos reportes, tenemos algunos antecedentes que, por ejemplo, el primer reporte, bueno, fue el 5 de abril de 2022, se reportó en el Reino Unido, específicamente en Escocia. Se reportan 10 casos de hepatitis grave de causa desconocida en una población de niños previamente sanos de 11 meses hasta 5 años de edad. Para el 10 de mayo, bueno, ya se tenía un registro de 348 casos en 21 países, 26 niños requerían de trasplante hepático. Posteriormente, en el continente americano se detectaron el primer caso en Rosario y 8 casos en Argentina. Y lo que respecta a México, de manera inicial, las autoridades de San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, reportaron también la presencia de tres casos, posteriormente en Nuevo León y un caso en Hidalgo. En lo que respecta a Puebla, el día 20 de mayo, el Secretario de Salud, pues nos hace el comunicado que se reporta un caso sospechoso. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos la confirmación. Ya conoce los síntomas que presenta un niño con cuadro de hepatitis, por lo que inmediatamente tiene que ser trasladado un osocomio para su atención médica. Los síntomas con los que se cursan van, ictericia, es la coloración amarilla de la piel, las mucosas, heces blanquecinas, orina parda u oscura, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito y en algunos casos se ha identificado fiebre. Finalmente hizo las recomendaciones necesarias, sobre todo de los padres de familia, para evitar que sus hijos se enfermen de hepatitis infantil. Claro, de hecho muy, muy, muy importante las recomendaciones a la población, el lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente, lavar manos antes y después de preparar alimentos, lavar las manos antes y después de ir al baño o cambiar pañales, cubrir boca y nariz al estornudar, ya conocemos el estornudo de etiqueta, evitar compartir alimentos y bebidas, evitar compartir cubiertos, vasos y platos, limpiar y desinfectar juguetes que puedan ser llevados a la boca por los menores, limpiar y desinfectar superficies de uso común como perillas, mesas, barandales, etcétera, realizar limpieza y desinfección en los hogares, escuelas, centros de trabajo, sobre todo en esa parte de la prevención, ¿sí? También, pues, recomendamos complementar o completar, perdón, esquemas de vacunación contra hepatitis, evitar el consumo de alimentos y bebidas en lugares con higiene deficiente y, bueno, en caso de presentar alguno de los síntomas mencionados relacionados con la hepatitis aguda, acudir de manera inmediata a su unidad médica más cercana. ¡Gracias!